Yo empecé a escribir crónicas, a escribir en las revistas en general, a relacionar con el periodismo porque después de una meditación profunda me parecía que era la única forma de que yo podía ganar dinero escribiendo que era porque nadie, me entiendes, yo escribía cuentos en ese momento, pero nadie me pagaba por los cuentos yo trabajaba en un bar haciendo de todo, me entiendes, fui barman, puse música, fui anfitrión organizé fiestas, yo ni siquiera voy a fiestas, pero organizaba fiestas en un bar que se llama El Cafecito, que es el que sale en la novela El dueño del Cafecito, que aparece ligeramente ilustrado acá se hizo muy amigo mío, porque nos hicimos muy panas y a él le gustaba mucho mi trabajo porque al parecer los costeños tenemos como un don natural para el servicio somos buenos con los clientes, entonces los restaurantes suelen contratar a muchos meseros de la costa y de Manaví en particular, entonces yo tenía eso y el cafecito en ese momento tenía una sucursal en Cuenca y estaba a punto de abrir su sucursal en Colombia, en Bogotá, que existe ahora, en este momento y Tony, que era el dueño, me dijo loco, yo creo que te vayas a Cuenca como entrenarte y luego te das cargo de la sucursal en Bogotá y que, por un lado, para mí increíble, porque era vivir en una ciudad más grande con una actividad editorial mucho más fuerte pero también me di cuenta que si yo escogía ese camino mi vida sería otra y yo dije, no, yo soy escritor, o quiero ser escritor yo no soy administrador para nada aunque eso me mantuvo varios años ¿Cuántos años? Yo creo que de broma en broma serían dos, dos y pico lo que pasa es que yo lo que hacía era que trabajaba ocho meses al año ahorraba, como mesero o como lo que fuera y pasaba los otros cuatro o tres en Buenos Aires ahí ya tuve que rechazar esa oferta de trabajo que era increíble pero yo decía, no pues para ese entonces yo escribía en Diners sin Sojo pero solo reseñas musicales reseñas de CDs o a veces libros pero cosas muy, muy, muy chicas y ahí me di cuenta que tenía que empezar a trabajar digamos, que tenía que empezar a producir trabajos que me pagaran mejor porque ya no iba a recibir el sueldo del cafecito y ahí vinieron lo que yo llamo los meses de la mortadela porque fueron meses, digamos, muy duros económicamente pero en los que yo estaba escribiendo a full time y ahí empecé a escribir crónicas entonces es por necesidad y ahí hubo un hecho muy afortunado para mí que es que Francisco Férez Cordero, El Pájaro entró de director a la revista Diners que es de Dine Ediciones, de la misma empresa que edita Sojo y él me había leído un par de cosas, qué sé yo y me llamó su oficina y me dijo que quiero que te trabajes de planta acá básicamente produciendo crónicas para la revista y también con el afán de convocar firmas nuevas nuestra meta era como llenar la Diners y los ojos de gente que por ahí esté sub 30, 35, algo así entonces fue por la pura necesidad creo que he tenido mucha suerte porque mi educación de cine sirvió muchísimo a la hora de contar las crónicas porque yo como estoy acostumbrado a leer no necesariamente guiones pero novelas, cuentos, vainas así cada vez que produzco un reportaje lo produzco de esa manera ¿Pensando cinefotográficamente? o sea, pensando en un chisme pensando en un chisme porque esa cosa de la narración también viene, por lo menos en mi caso de venir de un pueblo chico ¿entiendes? en Puerto Viejo no es que los fines de semana te ibas a la ópera o al teatro o sea, la distracción de la gente es contarse historias chismear y hay que ponerle mucho talento a cómo se cuenta una historia entonces el más bacán es el que mejor cuenta las mejores historias entonces yo nunca he tenido mucho talento oral pero escrito lo podía intentar entonces esas cosas se fueron conjugando en lo que supongo que se convirtió en un estilo que estoy todavía trabajando que yo creo que eso se trabaja digamos crónica, crónica, crónica entonces cuando me preguntan qué eres yo no digo ni cineasta, ni escritor, digo que soy periodista porque mis cheques vienen de ahí eso es lo que pongo en los formularios de migración en los aviones mis padres pagaron la universidad en la que yo estudié cine pero cuando se estudiaba cine uno salía directamente a trabajar en publicidad o a trabajar en televisión y ambas cosas no me interesaban en ese momento y no me interesan tampoco ahora entonces para mí esa no era una opción y yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era escribir entonces no podía tener un trabajo que me quedara mucho tiempo porque eso iba a significar alejarme de la escritura entonces el cafecito era perfecto porque era un trabajo medio tiempo pero yo tenía básicamente la mitad del día para mí para leer, para escribir, para estar con mis amigos que es una vida muy pobre pero muy lujosa al mismo tiempo porque lo único que no se puede comprar es el tiempo entonces esa era una vida como romántica y chévere o sea, yo no me acuerdo digamos, recuerdo haber sido chido ya como no poder, qué sé yo no poder irte a comer todos los días un steak de 20 dólares pero al mismo tiempo recuerdo como una entrega bastante, bastante profunda y sincera hacia el oficio de escritor gracias a esa pobreza, entre comillas que era tener un trabajo a medio tiempo yo creo que un editor consciente te va a decir que busques los grandes temas no sé, un tema de que si de una persona lo que pasa en Colombia por ejemplo en Colombia hay como grandes crónicas latinoamericanas porque tienen estos temas extremos a cada rato se liberan secuestrados o víctimas de la violencia o gente mutilada por las minas antipersonales esos son temas que siempre le van a interesar al mundo porque son como temas que cambian y que marcan nuestra realidad diaria pero yo creo que si uno pasa suficiente tiempo con su personaje sea este un presidente del primer mundo o un barrendero de la ciudad más chica si uno pasa suficiente tiempo se da cuenta que todos como dice el cliché todos tenemos una historia que contar entonces para mí es una cosa como de la voluntad que uno tenga y algo muy, muy, muy importante que no, lastimosamente no hay como aprender que es el instinto hay miedos que nunca se van a ir ¿me entiendes? o sea, empezando por el miedo más grande que es el miedo a la muerte le temo un montón a la muerte porque me parece que por un lado es como lo que le da sentido a la vida es lo que hace que uno se levante de la cama todos los días pero al mismo lado es lo que le quita el sentido ¿me entiendes? entonces yo tengo esa inseguridad todos los días de no sé si uno tiene que hacer una vida como disciplinada y recta y correcta o más bien encerrarse en una casa en la playa con mujeres y beber así hasta perder totalmente la razón porque igual nos vamos a morir todos entonces ese es un miedo grande de ahí hay una cosa uno le tiene miedo también, creo yo a cómo la gente vea o mida su trabajo porque los escritores por lo menos nos exponemos al público todo el tiempo porque uno firma entonces, por lo general los ataques que a mí no te van a decir la revista Diners es mal te van a decir este artículo puntual es Juan Fernández es malo pero para eso hay una receta para mí la única que funciona que es siempre tener proyectos a futuro ya, porque si tú publicaste una crónica ahora y te sientas a esperar que esa crónica te lleve o se convierta en una película por ejemplo te puedes caer ahí años y carcomiéndote la cabeza de en qué fallaste de a quién le gustó de a quién no le gustó lo mismo con una película lo mismo con un libro pero cuando ya tienes que ocupar tu mente en una próxima en una próxima producción u obra o lo que sea ni siquiera tienes tiempo para el sufrimiento entonces ese es otro miedo que lo tengo más o menos combatido con estas cosas aunque igual yo me sorprendo a mí mismo como viendo la cuenta de pescador en facebook a ver cuántos likes tenemos y cosas así pero no puedo quedarme un día en eso porque tengo que trabajar yo tengo mucho miedo en la soledad también porque la vida del escritor ya de por sí de por vocación es una vida solitaria y uno como lee suficientes biografías para saber que es muy complicado mezclar la vida creativa con la vida sentimental familiar amistosa y hay veces en que yo me descubro también que se yo que me he enfrascado en un proyecto que me he encerrado a escribir un par de meses y en esos meses no he conocido a nadie ¿me entiendes? no he estado con mi familia no he no he estado con mis amigos no he estado con la gente con la que quiero estar entonces al final vale la pena no vale tanto la pena creo yo yo soy todavía convincente de lo que vale la pena es estar la mayor cantidad de tiempo posible con la gente que uno quiere pero es muy difícil practicarlo tú dices por ejemplo escribí la primera versión de una crónica pero tienes que corregir entonces ya te mando el lunes la próxima eso involucra trabajar el fin de semana entero y eso ya a uno se le vuelve común y corriente o sea uno nunca piensa que el sábado puede ser un gran momento para irse al kilotoa ¿me entiendes? y ya cuando has hecho eso durante años y te paras un momento y lo piensas te descubres que estás loco que no tiene ningún sentido ¿me entiendes? que es mucho más valioso apagar la cámara y tomarnos una cerveza que a escribir hasta el amanecer pero ahí está uno luchando con su enfermedad ¿no? estas cosas son de alguna manera son armas de doble filo ¿no? porque primero uno cree que existe un reconocimiento real al trabajo no a la personalidad ni nada por el estilo ¿me entiendes? sino al trabajo real a que uno pueda conectar con otra gente a través de lo que escribe o filma o toca ¿qué se yo? ¿no? y uno cree que aparte se puede hacer como promoción de alguna manera ¿no? que te van a ver en la entrevista y alguien por ahí se entera y compra el libro o ve la película y qué se yo pero yo creo que siempre va a ser más valioso lo que pase tras cámaras definitivamente que te van a ver en la entrevista